Buenos días, bienvenidos a su programa presentado por el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Hoy es domingo, 18 de diciembre del año 2011. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Fiscales. A continuación, la edición de hoy. Soy Rosario López-Wohn, Fiscal Superior Penal de Lima. Soy Óscar Eduardo Bravo, consultor del despacho del Fiscal de la Nación. Estamos exactamente a una semana del 25 de diciembre. ¿Y cómo evitar, Óscar Eduardo, que estas fiestas de amor y paz se empañen con diversas situaciones que podrían afectar la salud, la vida y la seguridad de las personas? Hoy queremos compartir con todos ustedes cuál es la importante labor y esforzado trabajo que realizan los fiscales penales y de prevención del delito también, para proteger los derechos de las personas y evitar daños a su seguridad y salud también. Así es, Rosario. Y lo que hay que hacer es justamente prevenir, poder estar informados. Y ese es el espíritu de este programa. Nos preocupa, nos ofende muchísimo cuando en cualquier lugar nos meten la mano al bolsillo y nos sacan la billetera. Y del mismo modo, nos ofende las estafas, los robos que se dan en estas fiestas de Navidad, básicamente con los productos de consumo masivo, los panetones, los pavos, los chocolates, que mayormente son productos adulterados. Y contra eso tenemos que trabajar, hay que combatir. Lo estamos haciendo y queremos compartir toda esta labor en un informe central. Por favor. Faltan tan solo unos días para que lleguen las que quizá son las dos celebraciones más ansiadas en el mundo entero, la Navidad y el Año Nuevo. Estas fiestas traen consigo una serie de preparativos que hacen de este mes la época de las compras, los panetones, los juguetes, fuegos artificiales y todos los demás artículos que complementan la diversión del fin de año. Es también la época de los viajes en familia o con amigos en búsqueda de un lugar propicio para celebrar. Sin embargo, la informalidad que lamentablemente impera en algunos centros comerciales, así como la irresponsabilidad de algunos conductores y transeúntes, podrían convertir estas fiestas en tristeza en muchos hogares. Ante este posible escenario, el Ministerio Público viene realizando una serie de acciones que buscan garantizar que las celebraciones de fin de año sean para usted, amigo televidente, un verdadero motivo de alegría y no se repitan desgarradoras escenas de dolor a causa de la imprudencia. Para eso, desde hace algunas semanas, los fiscales de prevención del delito a nivel nacional están tomando cartas en el asunto, realizando supervisiones inopinadas a diversos locales, tal como lo podemos ver en esta intervención a una panadería, donde se ofrecían nada menos que panetones sin fecha de vencimiento, lo cual representa un gran riesgo para los consumidores. No tiene registro sanitario, no tiene fecha de vencimiento. Pero no solo los panetones pasan por el control de los fiscales, sino también el comercio de juguetes, que sin duda es uno de los más beneficiados con la llegada de la Navidad. Pero tenga mucho cuidado a la hora de seleccionar lo que le piensa regalar a su pequeño, ya que existen en el mercado productos que no cuentan con la garantía necesaria para que un niño lo use. Los fiscales están atentos ante estos malos comerciantes, tal como se puede ver en esta intervención en el Girón Paruro, muy cerca al emporio de Mesa Redondo. En este local se encontró una diversidad de juguetes que fueron incautados porque el propietario no pudo justificar su procedencia, además que no contaban con los datos del importador o fabricante y no indicaban el rango de edad para que un niño lo use. Recuerde que usted puede exigir todos estos datos al vendedor de un juguete. La noche buena y la celebración por fin de año están siempre acompañadas de fuegos artificiales que deslumbran a grandes y pequeños. Sin embargo, la compra y venta de pirotécnicos prohibidos ha traído consecuencias fatales que en su momento enlutaron a todo el país, pero lamentablemente en la actualidad todavía existen inescrupulosos comerciantes y también compradores que no escarmientan. Ante esta situación, los fiscales están comprometidos desde la prevención, por lo que se realizan charlas de sensibilización para informar sobre los riesgos de la manipulación de pirotécnicos prohibidos. Obviamente, estas charlas se complementan con el trabajo del Ministerio Público y otras autoridades por identificar puntos clandestinos de venta de pirotécnicos. Muestra de ello se puede apreciar en este operativo en Puente Piedra, donde se incautó material pirotécnico en antorchas, carrizos, nitrato, azufre y aluminio. La venta ilegal de estos productos seguirá combatiéndose desde el Ministerio Público para que escenas como las sufridas hace 10 años en Mesa Redonda no se repitan. Justamente en este emporio comercial, año tras año, cientos de personas acuden a realizar sus compras para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. En un breve recorrido, pudimos notar que todavía se presenta cierto desorden en las principales arterias de Mesa Redonda. Estibadores colmando las calles con mercadería, algunos ambulantes que obstaculizan el libre tránsito de las personas y miles de compradores abarrotando las tiendas, es la situación que se vive en estos días en el centro de Lima. Sin embargo, tal como la manifiestan algunos comerciantes, las medidas de seguridad que se han establecido han traído buenos frutos. Tanto como el comerciante y como las personas que nos consumen deben contar con esta seguridad para no poder volver a repetir lo que anteriormente pasó. Porque la vida no solamente es de las personas que consumen, sino también la nuestra. Esta época también es aprovechada por muchos para viajar con sus familiares o amigos y celebrar lejos de casa y de la rutina. Situación que no traería ningún problema si no fuera porque algunos de estos viajeros conjugan el alcohol con su falta de responsabilidad al volante. Trampa mortal que tiñe de sangre las carreteras. Al respecto, las Fiscalías de Prevención del Delito están desarrollando operativos de alcoholemia en las principales vías del territorio nacional. Asimismo, se vienen realizando constantes supervisiones a locales y bares donde se vende alcohol con el fin de evitar la venta de licores adulterados que ponen en riesgo la salud de los consumidores. De esta manera, el Ministerio Público está en constante trabajo por prevenir y combatir el delito, más aún aquellas que se intensifican en vísperas a las fiestas del fin de año. Si usted, amigo televidente, conoce de algún lugar donde se estén vendiendo panetones de dudosa procedencia, pirotécnicos prohibidos, licores adulterados y juguetes tóxicos, no dude en comunicarse con el Ministerio Público a la línea gratuita 0800 00 205. Recuerde que los fiscales están siempre a su servicio.